Martin Winterkorn dimite también de su presidencia en Audi después de haberlo hecho de la casa madre Volkswagen por el escándalo de las emisiones contaminantes. Winterkorn abandonó la dirección del grupo el pasado 23 de septiembre, pero se mantenía como máximo jefe de la filial de lujo Audi. El escándalo le ha acabado arrinconando ahora en el único lugar donde aún ejercía su poder. El ejecutivo de 68 años debe responder a su vez ante la justicia por las acusaciones en la fabricación de los coches. La denuncia que empezó el mes pasado en Estados Unidos por el trucaje de los motores diésel en sus emisiones de dióxido de azoto se extiende actualmente también a las de dióxido de carbono.